¡Qué bonito amanecer! Anoche soñé despierto, estuve pensando en ti Anoche soñé contigo y tú no eras para mí Anoche estuve llorando porque solo me sentí El sueño me importa poco, el llanto me importa más Y si de mi pecho herido muy pronto se va a acabar Espero que con el tiempo la suerte me ha de cambiar Yo corté una margarita y una flor de girasol En la flor venía tu nombre de margarita mi amor Quien fuera tu jardinero y perfumarás mi amor He decidido venir y cantarte a tu ventana Linda flor de girasol, lucero de la mañana Es margarita mi amor, legado de mis entrañas Yo quisiera ser el sol y alumbrarte en mi camino Y acariciarte mi amor para cuidar tu destino Y que fueras para mí, no dirás que mucho pido No, 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 no Gracias.